¿Cómo estás, Cati? Muy buenas tardes. Como lo has mencionado, ha sido la propuesta presentada por Salvador Sánchez, ministro encargado de la Presidencia, que se eleve a rango de autoridad nacional a la actual Secretaría de Descentralización y también que la Asamblea Nacional de Diputados entre a debatir o analizar cuánto tiempo debe demorar un director o un administrador, si se crea o no esta autoridad en el cargo, cinco años o tal vez más. Son parte de las consideraciones que tiene que entrar a debatir la Asamblea Nacional de Diputados en este proyecto ley presentado hoy por parte del ministro encargado de la Presidencia, Salvador Sánchez. Presentó otros cinco proyectos más como uno concerniente a la protección de datos personales. Eso fue rechazado por la Asamblea anteriormente, pero él ha traído el día de hoy algunas aclaraciones y correcciones. Uno también en relación al régimen especial de Panamá Pacífico para adecuarlo a los estándares internacionales o el traslado de beneficios. De igual forma, uno que tiene que ver con el reciente, esta modalidad que está utilizando el alcalde José Isabel Blandón de un autobús eléctrico que va de la Plaza 5 de Mayo hasta el casco antiguo. Legislar en relación a ese tema y otro que tiene que ver también con el tema del gas natural, esa generación de inversión en estas plantas. Vamos a escuchar lo declarado esta tarde ante la Asamblea Nacional por Salvador Sánchez, quien a nombre del órgano ejecutivo entonces propone que ya no sea una secretaría de descentralización, sino una autoridad nacional. Adelante. Entre ellos, el proyecto de ley que modifica la ley 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública y que se refiere básicamente a la necesidad de continuar con el despliegue de lo previsto en la ley de descentralización, particularmente la transformación de la Secretaría Nacional de Descentralización en autoridad nacional de la descentralización, adquiriendo por tanto mayor autonomía que la que tiene la Secretaría actualmente adscrita al Ministerio de la Presidencia. Y para lo cual es necesario designar un director de esta autoridad nueva, para lo cual en principio podríamos utilizar las disposiciones que existen actualmente en la ley de descentralización, pero que casualmente implican un mandato de cinco años que no nos parece conveniente, toda vez que creemos que designar a un director de la Autoridad Nacional para la descentralización en el último año del mandato presidencial sería no solamente inconveniente, sino contradictorio con la política que se estableció desde 2014 respecto a que la dirección de las entidades autónomas debería corresponder a mandatos simultáneos con la del presidente de la República que designa actualmente a estos directores de entidades autónomas. En este punto la modificación que se propone a la honorable Asamblea Nacional es modificando la ley actual de descentralización, hacer que el mandato del nuevo director o directora de la Autoridad Nacional de Descentralización sea simultáneo con el del presidente de la República y por tanto cualquiera que se designe en el actual momento concluiría sus funciones en junio de la... Bien, son declaraciones de Salvador Sánchez ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Esta tarde compareció con seis proyectos ley que vienen del órgano ejecutivo, entre estos el que mencionó de elevar a autoridad nacional la Secretaría de Descentralización, otro que tiene que ver con el régimen de Panamá Pacífico o el traslado de los beneficios, el que tiene que ver también con la protección de datos personales que como mencionaba Cati, en ocasiones anteriores fue rechazado por la Asamblea Nacional, pero ha traído una serie de correcciones o adecuaciones mismas que fueron sugeridas por los diputados anteriormente. Un tema que sin duda generará reacciones, elevar a este rango de autoridad a la Secretaría Nacional de Descentralización, sin duda significaría mayor presupuesto, planilla y la designación entonces de un director o administrador a nivel nacional y por un periodo de tiempo de cinco años, tal cual dura el mandato constitucional para un presidente de la República. Información a esta hora de la tarde desde la Asamblea Nacional de Diputados, de momento un receso hasta el día de mañana a las 3.30 de la tarde y recordar que también para mañana se tienen previstas el análisis de las vistas presupuestarias de las diferentes entidades y ministerios, un presupuesto de más de 23 mil millones para el próximo año. Adelante, Cati.